En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón. No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace todo, ama su tronco endereza. No se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace todo, ama su tronco endereza. Ay, mi morena del alma, quisiera yo enamorarte. Con todos mis sentimientos, morena, mi amor quisiera entregarte. Gozando con esta salla morena, el baile alegre del caporal. Gozando con esta salla morena, el baile alegre del caporal. Ay, cómo se mueve mi morena, bailando alegre y sensual. Ay, cómo se goza mi morena, el baile del caporal. Sabes, mi bien, que te quiero, que yo me muero de amor por ti. Desde que tú me besaste, mis pensamientos son para ti. Amorcito fiel cajero, tú me has robado mi corazón. Amorcito fiel cajero, tú me has robado mi corazón.